Hey Oye nena, de lo no supo You're the only one who knows how to make me lose all control Oye nena, de lo no supo You're the only one who knows how to make me lose all control Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed I ain't girl, I take her down When she rides, she make me proud I just wanna fuckin' chow Shoot my shot like grr-pow Show me what I wanna see Throw that back, I'll throw some peas You got dreams, I got the means, you know I aim to please I wanna be booty bitch from Albario Fly from Medellín, out to Rosario Go for that chuncha, your boy sacario A diario, sin fallo Tranquilo, come here and throw my ego Come here and throw my ego Dímelo mami de Puerto Rico Hazme a favorcito Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed Hombre nena, tú estás gustosa De la favela la baby más talentosa Es como Anita, medio curiosa Y si ese culo cantara, mami fuera famosa Y estás saliendo del sol y quieres ir pa' casa Quieres mucho guaro, quieres mucha salsa Prende y pasa, qué es lo que pasa Si tú tienes novio, mami, déjalo en la casa I need me a batting, finally found, aquí en Medellín Cuando me baila, me descontrola, te quiero ver sin jeans You know what I mean, when I'm behind, you know behind the scenes Yo quiero bailar, tú quieres sudar, eres mi Evie Queen Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed Mojao, ese panticito tíralo pa' un lao Como esa chapa vibra me tiene endemoniao Tómelo a revés, dale como es, que mami tengo sed Tomándome un rosé, ese cuerpo lo probé Sigue bailándome, yeah, yeah, hey